Así es mis amados, estamos en las montañas de Atenas proclamando hoy en el nombre de Jesús que Dios es bueno y Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él es justo y verdadero. Dice que Él zarce salir el sol encima de los justos e injustos. Pero hoy Dios ha decidido salir para todo aquel que Él crea. Amén. No se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Yo te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, que si esto tiene que ser una causa para que tú te vuelvas a Cristo, no tengas miedo, solamente vuélvete a Él. Porque Satanás va a seguir usando sus altibañas para seguir alejándote de Él. Pero Dios te dice, si eme aquí, yo estoy aquí. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Se escucha como el metal corta, corta en el mundo espiritual toda potestad, toda gobernador de las tirieblas en el nombre de Jesús. Apocalipsis.